Si señor Santo es el nombre de Jesús Aleluya Te amamos Señor Bendice a la agrupación Adoradores Cuando pienso en ese calvario Donde Cristo ahí me salvó Con su sangre brotando en su frente Mis pecados borro mi señor Enemigo le crucificaron No te viento de él con pasión Traspasaron la lanza de acero Y partieron su fiel corazón No tenemos nada con que pagarte señor Señor la gente te crucificaron Por salvar el mundo sobre la humanidad Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Por todo esto nos Mostraste tu amor En la cruz del Calvario Señor Señor Gracias A esa Para ver mi amado Jesús Que en sufrientos dolores de muerte Se encuentran viviendo en la cruz Enemigos te crucificaron No teniendo descompasión Trasmacharon la danza de acero Y partieron su fiel corazón Gracias Yo te le he mostrado con que pagarte No teniendo descompasión No teniendo descompasión Gracias por ese amor sagrado No teniendo descompasión Gracias.